¡Suscríbete! El próximo jueves la escuela ESR abre sus puertas. ¿Cuándo? El jueves. ¿Qué día? El 3 de abril. ¿El 12? ¡El 3 de abril! ¿Mi niño? ¿Mi niño? ¡El 3 de abril! A ver con la compa. Esto es un salario con la tarjeta de S. Y si además venís estrazados de colegiales, tendréis un ausencio especial. Los chicos pueden venir con camisa, pantalón y la clubada, por ejemplo. Es un regalo, ¿puedo deciros lo que es? Porque es un regalo, ¿no es lo que es? Bueno, a ti nos va a decir que ya me viene el trinco. Chicas guapas, chicos guapos, corbatas y palas. Venid, chicos, es guapa, ¿eh? Pero venid, es la hostia con las gorditas, chicos guapos, guapos. No pantéis. No pantéis. ¡Oh, esperamos! ¡Uuuu! ¡Pixtas! ¡Pixtas! ¡Ay, que está grabando! ¿Qué es? ¿Y qué? Pechitos ya de fiesta. ¡No! ¡Sais manos, eh! ¡Ser malas, si queréis! ¡Sí, bueno! ¡Pixtas! ¡Pixtas! ¡Ah, pero no! ¡Pixtas! ¡Pixtas! ¡Maldita, ya, ja! ¡Maldita, ya! ¡Vas! ¡Vas! ¿Qué? ¡Pixtas! ¡Qué! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero es que me quiero dar a ser una fiesta de jueves! ¡Fueves día 3 de abril! En hola Temática Party Gaza pastas Salinas Podéis venir a tomar algo antes a nuestra serie en el Arco de la Tierra Adiós, veremos, esperamos ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta!